Desde su planeación estaba condenada la reunión cumbre sobre cambio climático en Copenhague serviría sólo para establecer los marcos de referencia que durante un año, otro más, estudiarán todos los gobiernos centrales, estatales, municipales, científicos, empresarios o ONGs de todo el mundo. ¿Para qué? Para ver si en estos próximos 300 días y un poquito más logran consensuar la estrategia que deberemos seguir para salvar el planeta y se signa aquí en México. Así como comenzó hace dos semanas, así terminó, con muchas expectativas y con pocos resultados, pero resultados al fin. Este es hoy el tema de Pasaporte Internacional, una mirada crítica a los temas de interés universales y la posición de México en el Concierto de Naciones, que por cierto, en materia climática, se llevó las palmas en esta cumbre. Antes, como siempre, repasemos juntos algunas de las noticias derivadas de este encuentro mundial en nuestro primer carrusel internacional. Uno de los personajes de la cumbre de Copenhague fue el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quien con su documental Una Verdad Incómoda puso en los grandes medios la crisis del cambio climático. Al participar en la reunión, Gore advirtió que el hielo del Ártico podría quedar prácticamente derretido en por lo menos 5 o 7 años. Los expertos, dijo Gore, son bastante pesimistas sobre el futuro del casquete polar que lentamente se desvanece. Gore también puso en la mesa la posibilidad de que en diciembre próximo México sea la sede de la cumbre sobre el cambio climático de la que surjan verdaderos acuerdos. Con su propuesta de un fondo verde para ayudar a los países pobres ante el calentamiento global, el presidente Felipe Calderón acudió a la reunión de Copenhague. Varias naciones apoyaron la iniciativa mexicana y al participar en la plenaria de Copenhague, Calderón Hinojosa planteó el compromiso de México de reducir un 30 por ciento las emisiones de carbono de aquí al 2020. El otro rostro de la cumbre de Copenhague fueron las manifestaciones de cientos de jóvenes que militan en organizaciones defensoras del medio ambiente. Durante las nueve jornadas de la cumbre, la policía de Dinamarca detuvo a más de mil personas. Los manifestantes lograron colarse al salón de sesiones y un par de integrantes de Greenpeace irrumpieron en una cena de gala que se ofrecía a los jefes de Estado. Dicen que es más fácil que una nota musical traspase una roca que una palabra germine en la mente de aquellos quienes no quieren oír. Y en este diálogo de sordos, las imágenes a través del video pueden grabar conceptos no en los ojos, sino en el corazón, porque sensibilidad es lo único que se requiere para salvar a este mundo conflictuado, ambicioso, a veces cruel y despiadado. Otras, incongruente e ilegible por tantas voces e idiomas reunidas como en un Copenhague de Babel. Y para hablarnos hoy de este extenso y complicado tema nos acompañan en el estudio Héctor García Chagoyán, representante de Enlace de la Oficina en México de la Comisión para la Cooperación Ambiental, Susana Kruchank, coordinadora de campañas Greenpeace México y Vicente Ugalde, coordinador académico del Centro de Estudios Demográficos Urbanos del Colmex y doctor en Derecho por la Universidad de París. Además, de manera virtual, en enlace, tendremos a Magri Martínez Solimán, coordinador representante de Naciones Unidas en México y también representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Juntos analizaremos este tema que, como les decía, es tan amplio y tan extenso, con tantos recovecos, que yo creo que una hora no nos va a alcanzar, pero sin duda trataremos de darle luz al auditorio. ¿Qué les parece si lo hacemos después de una pausa? Y comenzamos este intercambio de ideas con el doctor Magri Martínez Solimán, coordinador representante de la ONU en México, recién llegado de Copenhague. Doctor Martínez Solimán, ¿cómo palpó el pulso de esta reunión? Gracias por estar con nosotros en Pasaporte Internacional. Bueno, el Copenhague da una impresión absolutamente extraordinaria de convergencia de cuatro colectivos, de cuatro actores muy, muy importantes en torno al tema del cambio climático, de la ecología. En primer lugar, es una gran reunión de la sociedad civil. Hay 20.000 observadores de la conferencia de Copenhague, que son representantes, líderes de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil, que están allí para enterarse, para participar, para tratar de influir en el segundo actor, que son los gobiernos representados en lo que es, sin duda, la reunión más importante de la comunidad internacional en una década. No ha habido ninguna reunión desde la cumbre del milenio en Naciones Unidas, en Nueva York, que haya congregado a tantos jefes de Estado y de gobierno, a tantas personalidades. Es la gran reunión de los gobiernos del mundo para responder al tema del cambio climático y también es la gran reunión de la sociedad civil mundial interesada en el tema. Pero además hay dos participantes más. Está toda Naciones Unidas, es una conferencia de Naciones Unidas, por lo tanto están todos los responsables de Naciones Unidas del mundo pendientes de lo que decidan y tratando de ayudar a los gobiernos a decidir en dirección de un objetivo ambicioso. Y por último, hay también una presencia extraordinariamente importante, de la que se ha hablado muy poco, del sector privado. Están todas las industrias, todos los sectores que trabajan en el reciclado, en el tratamiento de aguas, en los biocombustibles, en las energías renovables, en los coches eléctricos, bueno, cualquiera de los temas que tienen que ver con la tecnología para superar el cambio climático, desde la perspectiva del sector privado, está también ahí en Copenhague. Y es, en resumidas cuentas, pues yo creo una gran victoria de la ciencia en el sentido de haber puesto de manifiesto que el cambio climático es el mayor reto de nuestros días, es el mayor reto de nuestro tiempo, y por eso están ahí todos los que están. Por eso hay cerca de 25.000 participantes en esta conferencia en Copenhague, de la que esperamos sea el paso previo a una conferencia posiblemente todavía mayor acá en México el año que viene.